Tauro, la carta de las de oros es una carta de beneficios, es una carta donde vienen a negociarse ciertos temas de dinero que para ti eran preocupantes, pero esta es una buena energía. Si hoy te quieres sentar a hablar de cualquier situación relacionada con el dinero, es un momento perfecto. Recuerda, Tauro, que tú cuando le pones el ojo a algo, mire, te puedes tardar mucho tiempo, pero al final se da. Y esta carta de las de oros es beneficiosa para esas conversaciones serias definitivamente con la prosperidad y la abundancia. Puedes limpiarte con un poco de salvia, visualizando lo que quieres negociar en bien para ti y para otras personas si se trata de dinero. A través de las cartas de agradecimiento te dicen bendigo y agradezco mi salud física, mental y vibracional. También la emocional, porque sin la salud no podemos trabajar y tampoco concretar. Eso también hay que bendecirnos.